Creí que eras diferente Sentí que nuevamente había logrado Ser feliz, confié en todas tus palabras Jamás imaginé que a mis espaldas Te reirías de mí Creí que eras diferente Sentí que nuevamente había logrado Ser feliz Confié en todas tus palabras Jamás imaginé que a mis espaldas Te reirías de mí ¿Cómo pudiste? Arrebatarme la esperanza que me diste Por tanto tiempo te lloré Pero al final me lo guardé ¡Qué lástima me das! Me suplica al regresar No te das cuenta Que sin ti mi vida ya es perfecta ¡Qué lástima me das! No tienes dignidad Date la vuelta Y regresa por donde has venido ¡Qué lástima me das! Herencia Colombiana Fui en el daño más inmenso Pagando caro el precio Por amarte más que a mí Caí Caí Cielo hasta el infierno Perdida en el silencio Sin deseos de vivir ¿Cómo pudiste? Arrebatarme la esperanza que me diste Por tanto tiempo te lloré Pero al final me lo guardé ¡Qué lástima me das! ¡Qué lástima me das! Me suplica al regresar No te das cuenta Que sin ti mi vida ya es perfecta ¡Qué lástima me das! No tienes dignidad Date la vuelta Date la vuelta Y regresa por donde has venido A ese mundo Te odio y olvido Que tú has elegido Reconoce que me has perdido No, no, no Ooh No, 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 no Sin ti mi vida ya es correcta